Miren ustedes qué familia. La hija tratando de hacer malabares para que no le investigue, al estilo de Patricia Benavides. Pero su juicio inicia de todas maneras en julio de este año y el Ministerio Público está pidiendo más de 30 años de cárcel. El hermano fue juzgado y sentenciado hace poco y librado por una ley que de favor dio el Ejecutivo para que no vaya a preso. Y el papá, el día de mañana, va a estar en medio de una audiencia para que se evalúe su arresto domiciliario por el caso Pativilca. Donde tuvo la defensa de Fujimori un revés inicial porque la sala que lo juzga dijo que no se aplica en este caso el maldado indulto después de haber hecho un control convencional al pedido del abogado del señor Alberto Fujimori.